El tipo esto es pa' mi mismo y pa' la música Pico pa' la micro de la talla la única Manera de salir toda aquella oscuridad Con la mano suelta y la mente lucida Deja de suelta ese pussy rap Solo suelta pussy sin ningún film Que el te quiera aparentar no te va a rentar Esto suena como una osis Sigue siendo mi fan y te jode no podes me imitar En esta solamente me voy a limitar Escribí y escribí deja que pase el guitar Tengo mil feedback de cuando era niño Los vi si lloro me siento otro leño Le bule su cariño lo que más añoro con el humo Cuando el corón de siempre soy yo mismo Simple y sencillo ni limo Veo como todos caen al abismo Puedes pedirme en tu laguna pero mira que fortuna es el limbo Se puede poner lego Buscando la fe en otro ritmo de un gramo Dejamos la piel a plasmarlo Quemando el panorama como un audio el asfalto Del barrio pa' el barrio Si no está hecho de cora fracaso Tráeme el que sea le doy un repaso No te vendo preso te doy realidad Y la realidad es que todo es payaso Por eso chitón si no quieres veneno de esta pitón Lo tuyo patito yo estoy subiendo el listón Y tu de lambón te folla en folla por colaboración Puro y basto como el abuelo con su bastón Este instrumental me basto Tu nunca adaptó directo lo gasto y su facto El pastor va de la calle pero no es buen actor Esta pata confiado que su ego lo mató Si yo me confío primo tengo para todo Lo mío no se compara con esas taras bro Todos están mirando y son los mismos que hablan de más Porque todos están soportando que yo suene tan criminal Sois todos unos putos Lachis Lo sabe toda la ciudad Dime ahora de qué vas a hablar Desde el principio soy el final Todos están mirando y son los mismos que hablan de más Porque todos están soportando que yo suene tan criminal Sois todos unos putos Lachis Lo sabe todas la ciudad Dime ahora de qué vas a hablar Desde el principio soy el final Y yo solo me terminan sin los mismos Porque todas están soportando que ellos suenen 2.1.0.0.0 Todo un poquito a la chenosa de toda la ciudad Dime ahora que quieras Porque mi sí que sigue estima Ay Uy Y yo ¡Suscríbete al canal!